...hoy nos hemos encontrado en el cuarto encuentro anual antirumores... ...este espacio de celebración, de creación... ...es un espacio especial, porque este año cumplimos cinco años... ...y bueno, a lo largo de todo el año vamos encontrándonos... ...y vamos creando diferentes acciones de impacto... ...con ese objetivo, ¿no?, de deshacer rumores, de reflexionar... ...de revisarnos, entonces hoy es un buen día para encontrarnos... ...todas esas personas que hemos participado durante el año... ...en los Café Tertulias, en las formaciones básicas... ...en los diferentes talleres que hemos ido desarrollando... ...en los diferentes seminarios... ...y con un cafetito en mano, una infusión en mano... ...pues seguimos viendo cómo se plantea el próximo año 2023. Esta red de agentes antirumores creo que es muy importante... ...y más ahora, ¿no?, en los tiempos que corren con esos falsos rumores... ...esos prejuicios que afectan a la convivencia... ...y que hacen, bueno, pues que muchas veces se generen situaciones... ...de injusticia y situaciones de discriminación... ...que realmente, bueno, pues son totalmente injustos. ...trabajar bajo el paraguas del servicio de convivencia... ...del plan de convivencia, que es el derecho a la ciudad... ...de todas las personas que la habitan... ...ese es el paraguas sobre el que nos tenemos que... ...bajo el que nos tenemos que cobijar... ...y bajo el que tenemos que desarrollar todas las acciones... ...para eliminar y transformar nuestra sociedad... ...sobre esos comportamientos y actitudes racistas... ...y todos esos prejuicios que circulan en la ciudadanía. y, por lo tanto, en el bueno que se nos ayudan las cosas, y que se nos ayudan a la gente a la vida. En algún momento, en el encuentro de la edad, a la edad, talde, el cual nos ha dado, en un momento, en el lugar en la edad, y en la edad, en la edad, en la edad, y en 2020, en el año 2019, el arte de la vida de la vida, y en el mundo de la vida, y en la experiencia y esperanza, y en la vida de la vida, y en la vida de la vida, y en la vida de los momentos intereses y en la vida. En esta segunda parte del cuarto encuentro de antirumores, estamos tratando sobre las diferentes temáticas, temas, preocupaciones que se han ido saliendo a lo largo de la primera parte y que tenemos cada uno al final, respeto a los rumores, respeto a la convivencia y a la interculturalidad. Y estamos trabajando por grupos sobre esas temáticas, intentando que esta convivencia que intentamos conseguir por la desconstrucción de los rumores, que más o menos salimos de aquí al final con algo que habramos aprendido. Gracias por ver el video.